Hay información importante sobre la criatura que fue hallada dentro del contenedor de basura del Cerezo de San Miguel sin vida el pasado 10 de enero. La Fiscalía del Estado confirmó que el niño fue exhumado de un panteón en Ixtapalapa, en la Ciudad de México, es decir, desenterrado. Sus padres este fin de semana estuvieron aquí en Puebla, reconocieron a la criatura, se les llevó a cabo una prueba genética para corroborar su parentesco. Afirmaron que su niño murió el 5 de enero debido a una hemorragia pulmonar y a una septicemia y fue enterrado al día siguiente. La criatura había nacido el 4 de octubre y desde ese momento estuvo sus tres meses de vida, estuvo hospitalizado hasta que finalmente perdió la vida. Hoy, finalmente, lo que se tiene que determinar en este caso es quién lo robó de un panteón en la Ciudad de México. Cómo llegó a Puebla, cómo lo metieron en el Cerezo de San Miguel, con qué fin, con qué finalidad y después por qué lo dejaron en el bote de la basura. El menor inhumado y luego exhumado en la Ciudad de México es el mismo que fue encontrado en el centro penitenciario de Puebla. Cabe destacar que de la necropsia realizada al cuerpo del menor encontrado en el centro de reclusión poblano, se advirtió que conservaba todos sus órganos en su lugar y que presentaba una herida quirúrgica de 7 centímetros con sus puntos de sutura originales. Información que además fue confirmada por los padres del menor referido. Nuestra investigación se encuentra en la fase final, por lo que en breve determinaremos las responsabilidades que en materia penal puedan atribuirse a quienes transportaron el cuerpo del menor en territorio del estado de Puebla. Lo introdujeron al centro penitenciario, el trato que le hubieran dado al cuerpo y de quién lo depositó en el contenedor de basura. Por cierto que en la necropsia que le practicaron al cuerpecito, se corroboró que conservaba todos sus órganos en su lugar y que sí efectivamente presentaba una herida quirúrgica que de acuerdo con sus papás fue producto de las muchas operaciones que le tuvieron que hacer en sus tres meses de vida a la criatura. Una de las líneas de investigación hoy en relación con este tema se enfoca a determinar si el cuerpo se utilizó para meter narcóticos, drogas, vaya al cerezo de San Miguel. En su conferencia de prensa matutina, el gobernador de Puebla informó que es un asunto muy delicado, cuya investigación sí lleva avances, pero que la fiscalía tiene que ahondar todavía más hasta tener resultados claros sobre esta indagatoria. En curso, todas las diligencias relacionadas con los hechos, la cápsula, la información que vierte la Fiscalía General del Estado sobre el avance de las investigaciones, es la que se lleva, la que se llevaba, pero están avanzando a cada momento. Le toca a la Fiscalía dar información sobre el avance, pero tengo conocimiento de que es un asunto ya muy, muy avanzado que va a darse a conocer en cualquier momento. Hay que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos para que sea la propia Fiscalía la que informe de nuevas diligencias, de nuevos hallazgos y desde luego de mandamientos legales. Pero para López Obrador todo este tema es culpa del neoliberalismo. Es fruto podrido de la descomposición social. Son hechos lamentables que no deberían de suceder, pero tienen que ver con el pasado reciente. Eso es lo que nos dejó la política neoliberal. El neoliberalismo desemboca en una crisis profunda, en lo económico, en lo social, en lo moral. Y la única manera de enfrentar esa descomposición, esa crisis, es con una transformación.